Música 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 Vinieron los doctores de San José y yo sabía partear ya yo les dije que no pero como éramos como éramos 11 las que estábamos entonces hizo la fila el doctor y la doctora y empezó yo quedaba de última a todas iban ayudándoles la doctora y el doctor a las que iban las preguntas primero yo quedaba de última a todas les enseñaron y les explicaron yo quedé de última ya me dijeron que me parara para que viera la muñeca la que estaba embarazada que yo iba a partear la señora que se iba a mejorar ya me fueron a traer con un maletincito en la mano y ya me habló el esposo de ella que si yo sabía bueno le digo yo no he parteado pero ya le digo vamos a plantearle si podemos con las explicaciones que me habían dado ya los fuimos cuando estaba la enferma ya llegué ya llegué eran gritos que se moría me preguntaron que que ocupaba yo bueno le digo lo que ocupo yo dígame primero le digo que yo no he venido que yo sé le digo yo vengo que me expliquen porque yo vengo a aprender lo que usted me va a enseñar porque yo quiero aprender le digo a a ver señoras así ya entonces me explicó la enfermera bueno ya empecé yo de mi mente yo estaba sacando verdad le digo yo me regala un poquito de agua le digo una panita me regala el jaboncito me regala unos trapitos allí le digo para para atender la enferma ya me pusieron todo eso allí bueno de mi mente le digo necesito los tres aceites ya me lo llevaron después después que yo alisté todo eso que más necesita doña santa bueno le digo deme algo le digo para lavarme las manos bueno ya me pasaron la pana con agua y ya me lavé con jabón hasta aquí sola yo y a todas les habían enseñado y a mí no yo estaba sacando de mi mente me lavé hasta aquí me lavé hasta aquí con mi cepillo bueno ya que ya saqué todo eso agarré el trapo y me me saqué todas las tuñas aquí porque todo esto me lavé bueno doña santito me la paciente está muy enferma sí le voy a ahorita deme los tres aceites vine y yo agarré el aceite le enfloté y dije porque lo pusieron esquiciado cruzado el bebé en el estómago la señora vine y yo agarré el aceite ta 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 lo enderecé que quedara recta la cabecita ya le agilé los bracitos y aquel bebé hasta aquí así y así por dentro bueno ah que ya ya estaba lista ya estaba ya por mejorarse ay que me voy a morir yo no no grite mamita no porque usted quiere su bebé que va a tener su juguetito sí bueno entonces no me grite le digo esos gritos le digo usted se está haciendo el daño bueno ya se quedó media cuando le venga dolor le digo entonces sí va pujando jabea primero le digo después bota le digo lentamente ya empezó la muñeca a jabear primero y ahí bueno ya cuando le vine el dolor yo estaba con ella allí el papá parado mirándolas allí la doctora el doctor toda mirando vine yo la agarré y la medio esquicie era para que enderezara el bebé cuando el bebé le enderezó le agilé las piernitas aquí bueno le digo ahora sí ya está agilado que solo puge va para afuera el bebé no me esté gritando sí le digo bueno a las tres dolores que le agarraron a la pacienta venía coronando yo estoy esperando cuando ya llegó a coronar a que ya se veía la cabecita bueno ahora sí le digo puge lentamente y calle le digo quédese querida bueno ya se quedó si usted quiere al bebé lo quiere bueno no grite así porque usted luego va a ahogar el bebé bueno ya allí que todos allí viendo cuando ya el 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 le venía viene una telita delante entonces vine yo y le agarré esos son trapos nuevecitos sí sin usarlo viene y uno agarra aquí le hace aquí le hace aquí y le hace aquí y espera cuando ya pujó la pacienta ¡fla! reventó detrás de la reventada de aquella telita viene la cabecita del bebé viene ya que que viene para afuera todo todas se quedaron admiradas porque los doctores ni la enfermera me ayudó solamente Dios y las diligencias mías bueno nació, cuando nació el bebé nació ahogándose vine yo, lo volteé aquí y le volteé y soplándolo y soplándolo un poquito ya cuando ya él revivió pegó el grito, el chiquito entonces fue la alegría de la doctora de la enfermera que estaba que ya había nacido el bebé y que estaba bueno bueno ya quería el doctor quitarme doctor le dijo perdóneme un poquito le di vuelta la limpie y todo y ya con él aquí cuando ya lo limpie entonces sí ya le escurrí todo aquello le amarré aquí la guía de la placenta no me la toque todavía yo le voy a avisar bueno ya parados allí el doctor iba a trozar perdóneme doctor déjenme un poquito estaba amarrando yo la guía la tripita vine yo y la hice aquí la amarré esta punta para acá la otra aquí socaba aquí esta puntita la metí aquí la otra aquí para acá esto no troza y un nudo redondo troza la tripa y como va cruzada y soca y no suelta bueno yo le escurrí le escurrí ya espero un poquito que la placenta trague sangre del vientre a la mama del malo paciente cuando ya quedó calmo aquella tripita que está así tragando ya quedó quedita entonces viene uno y le volvió a hacer aquí 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 y amarró ya entonces sí ahora sí doctor leo mire tres este ahora ya trozó yo con mi tijera verdad pero lo lo admití a él porque ellos estaban viendo ahora sí doctor leo juntamente me lo quitaron de las manos salió ahora sí doctor le digo puede llevárselo y ya quedé yo con ella ya limpiándola haciándola se llevaron el bebé cuando ya lo trajeron de allá ya lo trajeron bañado vestido entalcado a ponérselo a la mama yo ya había aseado también a la mama con eso le digo todo doctor para partear la enferma así se hace el doctor en la juega doña santa me dice porque no quiso que yo trozara la guilla no leo esa sangre luego va para la placenta para que la placenta no perezca la pacienta se deja que tráguele y quien enseñó mi mente bueno hasta ahí le converso doctor pero quien le enseñó y así seguí yo todo el el trabajo que estábamos haciendo yo me gané el maletín ahí tengo mi maletín yo ahí me dieron todo el esquipaje para que siguiera entonces era que como yo no tenía células yo dije que qué me van a dar y con los datos que yo hice que me me preguntaron yo las di todas y como salí bien en el parte de la muñeca entonces me dejaron que siguiera parteando y le doy gracias a Dios que a mí no se me murió ni y saqué dos señoras de de gemelo ahí están vivos aquí vinieron a verme hace poco gemelos sí y cómo fue ese parto dónde fue el parto ese no le digo dónde fue que a dónde fue y ahí fue la la hermana de doña Catalina aquí de Batusa pero ella está en ella casa aquí aquí estaban aquí parteaba toda esa señora de Palenje hasta de de San José aquí hubo unos que venían unos a trabajar aquí a este lado traían sus señoras embarazadas ahí tengo esos nietos de nacimiento a dar el parte a Aguatuso fui a dar el parte para para la la sentada de la de las tarjetitas que agarran los niños Santos si usted dice que que le venía de la mente que usted sabía no quien le enseñó a usted ya ve es el ya le voy a decir doctor es el interés que uno tenga de aquella cosa que uno va a aprender si usted no tiene fe no aprende díganme usted si es mentira o es cierto claro es cierto bueno Santos si y cuántos partos ha hecho usted en su vida bueno cuántos partos yo ahora que yo me caí ese golpe que llevé yo no le puedo explicar porque mi mente se me va no puedo pero aquí en la oficina de Guatuso niño 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 que niño que nacía papeles que hacía yo de la mamá del papá nombre el niño nació bueno sin ningún defecto no señor todo bueno ahí van esos esos dos papeles de los pacientes y del niño y el mío y yo lo presentaba Guatuso que ahí está doña como que se llama Juanita yo no sé de qué es hermana la Juanita la secretaria estoy bien en Guatuso no sabe ahí iba a dejar los papeles de los niños que yo 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 pero yo tenía todo ese papelero aquí lo traje pero aquí cuando fuimos a hacer otros papeles a Guatuso que los fuimos los dos dejamos cerrada la casa cuando venimos se había metido gente mire me sacaron el saco de papeles que tenía de esos sacos así y allá iba a entregar esos papeles yo a Guatuso a la enfermera y ahí hasta llegó yo no no le puedo decir yo tenía todo ese papelero sí Santos sí venían aquí o iban usted iba a las casas a quién que si la llevaban a las casas a usted a usted que si la llevaban a las casas sí me llevaban aquí las que vinieron de San José era que venían gente a trabajar aquí a los que tienen tierras hay para trabajar ganaderas y se mejoraban las señoras en mis manos en mi ranchita yo tenía mi casa allí ahí llegaban apenas nací ya que era bebé iba a dejar los papeles y si eran de Nicaragua allá iba todo explicado si eran de aquí del país también todo y yo nunca salí mal gracias a Dios margarita guatuzo las que partía afuera aquí y así casas salteadas así largo las de este donde va su muchacha a pasear venado venado como se llama aquí nomás las cucarachas que le decimos nosotros alburigo este aquí como que se llama ese desemboque de de donde de los ríos de aquí arriba pataste y en otras aquí este no en Upala no en Los Ángeles aquí arriba viento fresco altar Luis Cruz todavía vivo que se le puede decir que ahí estuve en la casa de él sacando tres niños le di a esa señora abuela silencio este silencio veis aquí aquí nomás de como es el otro viento fresco silencio abuela silencio ajá díganle silencio como es como es como es como es como es bueno ahí pueden le puede preguntarle a todos esos a las hijas de ya que tuvieron que las tuve de la mamá de ella como decir ella es hija yo la levanté del vientre de la mamá a esa hija se casó y le levanté otro que este la esposa de Vicente que vivía ahí nomás yo le yo fui a partir a la de un niño ese niño nació ella no se ha vivido grave ella fue normal el parto fue el último que vive ya me acuerdo yo bueno ese niño nació y cuando ella estaba enferma todavía que no había nacido el niño Vicente el esposo de ella llamó a la ambulancia la ambulancia llegó cuando cuando Miriam se mejoró bueno cuando Miriam se mejoró el que estaba cayendo las manos cuando llegó que llegó la enfermera y el doctor que le iban a llevar y ya ella estaba que no se podía mover porque el niño ya estaba bueno ya lo arreglé yo ya se pararon ellos a verme el niño nació con un escudo a cada lado bueno yo lo vi en cuanto nació yo me quedé querida ¿verdad? pero el error que yo tuve que como ellos se llevaron a Miriam ellos se la llevaron siempre yo me preguntaban ellos que cómo estaba ella si está buena luego si ella se ha mejorado aquí en la casa pero allá ella luego si ella se siente muy grande el corriente que tenga luego pero no luego el corriente lo tiene normal siempre como ha tenido los otros atrás luego los chiquitos ella se siente bien luego ella no quiere ir luego pero falta la palabra luego del esposo ¿a dónde está? porque está allí ya lo llamaron y como ellos son nerviosos entonces dijo él que que se la llevaran bueno yo no yo no le quise decir que no ya él dio la palabra que se la llevaran pero yo no yo no quería que se lo llevaran por el por el escudo que había salido él con ese con ese don bueno pero como ya él dijo que sí que mejor se lo llevaran bueno llega el doctor otra vez estaba parada ya ella está lista ya la tenía vestida yo y y el chiquito envuelto en mantilla me dice ¿qué dice doña Santo? me dice ¿la llevamos? no la llevo doctor mírelo yo descargo en su palabra yo ya salí libre está libre ella yo no puedo más allá allá usted se hace cargo luego se la lleva se la lleva la vamos a llevar le echaron a la ambulancia y se fueron queda la suegra la mamá del esposo de él queda en la casa ya me puse ya me puse yo a juntar la ropa y a lavársela a limpiar allí le digo yo pero así pero como era abuela y suegra no era de ella ella era suegra le digo yo Teresa vido luego el don que trajo el niño no me le digo yo lleva un escudo luego a cada a cada mejilla pero eso sí cuidado usted va a decir no me dice ella bueno ni Vicente que era el papá no dijo nada como abuela del niño y como no era la señora de su hijo no no bueno hacíamos la casa y todo pero yo el error el error que tuve fue que como ellos pidieron la placenta verdad el niño nació boca arriba me dice el doctor un chiquito una chiquita no le digo un chiquito una chiquita no le digo un chiquito tres veces me repitió él y las tres veces yo porque era un chiquito y el niño nació boca arriba a la posesión de las chiquitas mujeres pero como así nacen también bueno se quedó así vengo yo y le digo el error que tuvimos nosotros fue que Vicente agarró la bolsa con la placenta y la van a enterrar quién está y dónde fue bueno y no le habla a Leonida yo ya cuando yo acaté ya Vicente se había ido bueno no hicimos nada se lo llevaban tal vez Teresa no dice cuidado sí Teresa cuidado usted va a decir no 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 apenas me vine yo para la casa todo el palen que se anduvo que el chiquito iba con con dos escudos aquí uno cada lado cuando vino a los tres días que la mandaron solo para quejo que la llevaron para hacer el piquete si ya había nacido el niño y había nacido todo y le hicieron el piquete en el hospital bueno y el niño perdió y cuando vino ya no traía nada pero ese chiquito mire si yo iba allá él me viste y era era un amor conmigo ese chiquito que mire era él murió más de 15 años tenía verdad yo era un muchacho y ya pues yo tenía que pasar de él y chinearlo y todo y generan una risotada las que se echaba y no me dejaba pasar por la calle que yo no entrara a él que lo mantenían así en el corredor ese fue el último doctor ¿en qué consistía ese don? ¿el don? ¿de qué era eso? ¿qué era ese don? ¿el niño? sí bueno yo sé cómo se llama pero ahorita yo no me acuerdo pero la mamá sí sabe ella haciéndole la pregunta a ella y mire el niño no anduvo no caminó lo que hacía era voltearse pero pero que no me viera pasar a mí él me llamaba y tenía que agarrarlo yo ya me estaba con él un rato aquí conversando con él y eran risotadas las de él pero perdió perdió el don el don bueno unos dicen que es suerte de ellos suerte de ellos que algún estudio alguna cosa como decir usted que es un doctor él iba a saber de algo eso es lo que lo que se espera de uno de una cosa así y ese chiquito así ya tenía 15 años cuando murió yo como ya fue el último ya no seguí parteando yo fui a a renunciar donde me habían enseñado y no quisieron porque aquí en el monte no había aquí aquí en atenerse a que vieran yo no quedé para ver partos porque ya estaba enferma yo quedé para una emergencia pero que si yo podía sacar a aquella persona que la llevara a Guatuso que ella se la llevaba y yo yo saqué como tres ya ya no seguí ya no quise yo seguir componer si un bebé viene atravesado yo lo compongo me lo traen con una mollera caída yo la compongo me lo me traen con pega un niño yo lo sobo le hago el amasaje y le doy la contra y ya está bueno con el poder de Dios sí hasta allí doctora pero eso ¿quién le enseñó a usted? ¿ah? ¿quién le enseñó a sobar? a mí Dios porque las deligencias mías yo le pedía mucho a Dios porque como yo era sola para trabajar y así ese don el señor me lo ha dado y aquí estoy si usted viene con una pega yo con el poder de él ya le hago el amasaje le doy el líquido que le voy a dar si viene con diarrea si viene con ataque lombrices yo le doy todo eso se compone y ninguna de las que estuvimos nosotros en este curso nadie aprendió y todas le ayudaron que unas unas tenían que decirle los doctor y la doctora que que ellas habían visto partos que habían visto ataques de lombriz y mentiras no saben lo que se les da a los niños de ataque de lombrices Santos si usted trabaja con medicamentos o les da hierbas o que cosas que si les da hierbas si para las lombrices si para las lombrices se les da el apazote es una hierba ole eso se agarra según la persona como ese niño que anda en en cuartos años o dos años bueno pongámosle dos años son seis cojollitos de apazote es una hierba bien usted los agarró los tres las tres las tres cojollitos y los echó en una olla y un poquito de leche leche vaca hirvió esa agua esa leche con la hierbita tanteando que le salgan tres tomas una le da si es en la mañana que lo sobo y le va a dar la hierba es una después de comida una en la mañana otra en mediodía después de comida y otra en la tarde esa se la da por tres días y una cabecita de ajo un granito se maja y se echa en esa lechita con la hierba eso es todo para que le baje las lombrices nada más y le inflota la pancita con alcohol eso es lo que le va a hacer y echarle porque le da calentura diarrea no es todo le da y va a levantar una mollera ese se le hace el amasaje la inflotación va para arriba está bueno y yo todo eso lo hago comienza de los piecitos de los piecitos los bracitos todo parejo después viene que le hizo la masaje en el cuerpecito viene estirle así así por todo el cuerpo así desde los piecitos para arriba aquí todo toda la cabecita usted lo va le va controlando que si tiene calentura que si tiene diarrea que si ha tenido gómito ahí le tiene que decir la mamá el que lleve aquel paciente tiene que decirle usted viene y ya agarró su mano y le puso aquí si esto de aquí está así onda está caída la mollera bueno después de esto usted si se haya cumple viene usted y le le mete el dedo a la boquita lo pone con las patitas para arriba y que quede guindado asentando aquí a una almohada la cabecita que no mueva usted viene le metió el dedo a la boquita del bebé usted no le toque el fondo usted le trae el dedo aquí 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 alrededor cuando ya le pasó para acá y para acá dos para acá y dos para acá bueno ya usted le volvió a tocar la mollerita ya va para arriba cuando ya le hizo esos amasajes viene y atraviesa aquí el dedo entonces este dedo viene deteniendo el huequito de aquí arriba entonces usted viene a este dedo usted le trepa para arriba sin moverlo a las tres veces que el que le movió aquí ya trepó arriba ya está para partear ahorita los veo se los voy a poner aquí para que usted los vea así por aquí enséñenle eso usted a ella enséñenselo a él este es el este es el bolso donde los echaba yo para pesar los niños explíquele a él explíquele este es para echar todos los chunches aquí y allí se agarra aquí y allí se agarra